No pude evitar notar el video de Dani LBiker hace poco Acá en la estación de bicicletas de San Borja Sur Y voy a hacer la prueba Voy a dejar la bicicleta un rato, como unas dos horas Con el U-Lock, con la cadena Me sorprende y me apena bastante de que no haya guardianía En la caseta que tienen Y bueno Al menos esta vez veo más bicicletas Así que espero Espero que no haya mayor peligro Bueno, han pasado unas tres horas Mi bicicleta sigue ahí Hay un montón más de bicicletas en ambos lados La taquilla está de vigilancia cerrada No hay vigilancia, no hay guardianía Hay varios que usan cadenas Y otros que las dejan ahí A diario Entonces Bueno, toca sacar el U-Lock Bueno, vamos a ver